La policía logró la ubicación de este profesor de 63 años luego de recibir la denuncia de varios padres de familia que se dieron cuenta de lo ocurrido. Según la policía, el educador se aprovechaba de su condición para abusar sexualmente de sus alumnos. Empezamos las investigaciones y de esos 15 niños que fueron abusados por este hombre, se logró la investigación esencialmente de cuatro. Logramos entonces la captura de este hombre que se encuentra hoy con medida de aseguramiento en la cárcel de Sonzón. Inicialmente la policía recibió cuatro denuncias de igual número de alumnos presuntamente abusados por el capturado. Sin embargo, la policía cree que fueron por lo menos 15 las víctimas. Empezaba con juegos con los niños, con rondas y luego les decía que se quedaran después de clase, se quedaban y con dulces los encantaba y luego realizaba los actos sexuales. Un total de 55 presuntos abusadores de menores de 14 años ha capturado la policía este año en Antioquia, de los cuales, según las autoridades, el 80% resultan siendo familiares de las víctimas. Gracias. Gracias. Gracias.